No, déjame decirte que se te ve muy bien. Ya ves, las mujeres de la casa me dan la razón. Ah, debe ser Ivana. Yo abro. Hola, Grace. ¿No puedes comprar mi silencio? Le doy 500 soles. ¿Me estás insultando? 800. No voy a aceptar tu soborno. 1000 soles. Sí, está bien, te ayudo. Muchas gracias. Pero eso sí, no interfieras en la relación de Gilberto. Ese hombre que le hace una oportunidad con Berto no se la malogre. No pienso volver a cometer ese error nunca más. Bien. My husband, Avestruz, and me love. Love, much love. Mi basura, mi basura. Ya, vamos. Vámonos ya, Reina. Candy, candy, candy. Vamos. Sorry, sorry, sorry. Y cuando duerme en mi sueño. Ya me voy. Diviértete. Pero no mucho, ¿ah? Lo intentaré, pero te voy a extrañar. Chao. 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 Chao, un gusto. Chao. Muchas gracias. Chao, te cuido. Chao, Grace. Chao. Chao. ¡Qué regia, la maldita! Quiero el dinero ahora. Ya, ha sido un placer hacer negocio contigo, Frida. Hasta luego. Ay, ¿qué puedo hacer con esta culpa? Ven, Coqui, tómate un lechado conmigo. Pero tú estás loco, ¿no? No, antes estaba loco. Ahora estoy bien, recontra bien. Gracias a este elixir de los dioses. Así que, vamos. ¡Sí, Coqui, volteo! Ahí viene, señorita. ¿A dónde la llevo? Eh, a decir verdad, sí. Necesito que me lleve lo más rápido posible. ¿Al cielo? No, mi amor. Al cielo no puedo ir. Tengo una consultoría. ¿Pero después al cielo? Después ya vemos. Oye, está chévere tu sombrero, Coqui. ¿Dónde lo compraste? Por ahí. Vamos, voy a comprar uno parecido. No, igual, pues, para no copiarme. A ver, préstamos para probarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo, muchachos? Oye, 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 Sergio. ¿Por qué te haces el pata de barrio? Uy, yo no me hago, hermano. Yo soy un pata de barrio con esquina. No, tú no tienes esquina. Tú has vivido en óvalo. Ese cuento no me lo creo. No es un cuento. A la firme. Dale una oportunidad, Coqui. Sí, Coqui. Se está portando bien. Se ha puesto un joque chelas. Sí. Y puedo poner otro más. Bueno, el que tenga plata para poner chelas no quiere decir que sea de barrio, ¿no? Oye, ¿tú crees que si yo no fuera de barrio bailaría así? ¿Ah? ¡Oh, my! ¡Surgis! ¡Isabela! ¿Qué haces con esa gentuza? ¡No los llames así a mis adus! ¿Adus? Sí, mis adus. Por siempre. Ven, ven. No le dije que soy de barrio. A la firme. Soy igual que ustedes. No sé, a tu bailecito no me ha convencido. ¿Ah, no? ¿Ah, no? A mí tampoco. Este Coqui tiene razón. El Sergio no ha cambiado. Oye, oye. Si tenemos un chifita. ¡Ah! Un chifita. ¡Ah, bueno! ¡Eh! ¡Chifa! Palabras mayores. Claro, un chifón. Con su guantancito. ¡Claro! Mira, sobrina, no lo vayas a tomar a mala. Pero yo no veo muy bien esa amistad entre Ivana y Marco. Ay, tía, yo confío en Marco. ¿Y en Ivana también? Bueno, a Ivana no la conozco mucho, pero... Es buena gente, ¿no? Además tiene un nombre lindo. ¿De qué hablan, chicas? De Ivana. A mi tía, Tere, que... No le cae bien, no confía en ella. Ay, a mí me parece una buena muchacha. Decente, de su casa. O sea, esas amiguitas que son como hermanitas, a la larga yo creo que se traen algo entre manos. Solo son amigos. Ay, ahora se van juntos a la fiesta de post-pro. Luego se van juntos al viaje de post-prom. Y después no te cuentan dónde se van a ir juntos. Ya, tía, estás exagerando. Yo pienso igual, Grace. Marco no te ha dado ningún motivo para desconfiar de él. Exacto. Siempre se ha portado como un caballero. Yo solo estoy dando mi consejo. ¡Ojo de loca! ¡No se equivoca! Bueno, yo prefiero no pensar en nada malo. Voy a ver a mi hija. Teresa, no debiste hablar de así. Yo solo estoy diciendo lo que pienso, Charo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me atacas? Tengo que confiar en él. A ver, ¿cuántos hijos? Dos. Ya, una parejita. Me guisos. ¿Cómo los llamarías? Los llamaría... Damián, Javier y Alejandro. ¿Y si fuera mujer? Si fuera mujer, la llamaría... Grace. ¡Ay, mi amor! ¿Se amistaron? Ay, lo que se ve no se pregunta, mijo. ¡Ah, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Papá, puedes decirle algo, por favor? Johnny, hazle caso a tu madre. Toma. Me pareció escuchar la voz de tu madre, yo. Sí, acaba de llegar con mi papá. No lo puedo creer por la... No me digas que se amistaron. ¡Ah, reinita, me está quieto! ¡Ven para acá! ¡A mil ocho de hombre! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, caray! Vamos a almorzar abajo. Creo que han pedido chifas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Aló, Pilar? ¿Aló, Joel? ¿Cómo estás? Este... Bien, bien. Bien acá, este... ¡Chambeando! ¿Te estoy interrumpiendo? No, 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 no. Para nada. Tú, tú... Tú nunca interrumpes, ¿no? Dime, dime. Quería saber qué ibas a hacer más tarde. Quiero conversar de algo importante. ¿Quieres hablar conmigo algo... ¿Algo importante? Este... Ya, ya, si quieres voy, voy, voy más tarde a tu casa. ¿Ya? Ya. Te espero. Un besote. Te quiero. Yo, yo, yo también te... Yo también te quiero, ¿ya? Un beso. Listo, mi amor, ya terminé. Ahora sí, ¿a dónde nos vamos? Este, este... Mi amor, no... No voy a poder ir porque... Me ha llamado una clienta. Una clienta muy importante, sí. Y quiere que le haga un servicio. Pero no la puedes cancelar. Pensé que querías ir al cine. Sí, sí, sí quiero. Pero, pero, pero... A ver, te voy a explicar, ¿ya? Este... Esta señora tiene... Tiene un programa de televisión en Inglaterra. ¿Entiendes? Y ella viene para que le haga un tour y... Paga bien, ¿no? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Pero si quieres, después... La dejo y... Te recojo en la noche y no, fácil. Bueno, está bien. Pero primero me dejas en mi casa. Ya. Padre, he pecado. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Cuéntame, hija. ¿Cuáles son tus pecados? Ay, padre. Me da vergüenza. No tienes por qué avergonzarte, hija. A ver, déjame ayudarte. No has matado a nadie, ¿no? Ay, no, padre. ¿Cómo se le ocurre? Ah, vaya. Entonces, ¿le fuiste infiel a tu esposo? No, padre. Yo soy felizmente divorciada. Válgame, Dios. Además, no tengo pareja. Pero... Sí tiene que ver con infidelidad. A ver... Cuéntame. Cuéntame. Me sé a mi pretendiente de mi ama mía. ¿Cómo? Que besé al pretendiente de mi ama de llaves. ¡Ay, reaccionó! ¿Cómo se siente, señora Isabela? ¿Qué pasó? ¿No se acuerda de nada? Me acuerdo que estaba caminando por la terraza y de pronto me desmayé. ¿No recuerda cuál fue el motivo de su desmayo? No, para nada. No sé por qué no me acuerdo de nada. Ah, no se preocupe. Yo le reflejo la memoria. No, vamos a reaccionar. Usted se desmayó porque vio al doctor Sergitz chupando chela con los González. ¡Ay! ¡Mi sangre se se ha convertido en un marginal! ¡Ya me acordé! ¿Por qué gritas, Isabela? ¡Es tu culpa! ¿De qué estás hablando? La señora Isabela se desmayó porque vio al doctor Sergitz chupar chela con los González. Tenía que desenmascararlo, Isabela. ¿No pensaste en las consecuencias? Lamento mucho que la verdad le haya hecho perder la razón. Yo no puedo permitir que mi Sergitz se convierta en un vulgar. ¡Un vulgar! ¿A dónde vas? ¡A rescatarlo, pues! ¡Acompáñala, Peter! No voy a desmayarse otra vez. Sí, madame. No puedo creer que Gilberto me hiciera eso. ¿Por qué te metiste con la señora Frida? Esto nunca te lo voy a perdonar, supay. Ay, ¿por qué no contesta? Sobrina, ¿qué haces ahí? Vamos a comer chifa, el Sergio ha traído. No, tía, no tengo hambre. ¿Qué pasa? Ay, me entró la inseguridad y he llamado a Marco. Ay, es normal. ¿Qué te dijo? Nada. ¿Cómo que nada? Eso no me gusta. No contesta el teléfono. ¿Cuántas veces lo has llamado? Una vez. Bueno, hay que llamarlo hasta que reviente el teléfono. ¿Aló? ¿Marco? No, soy Robert. Robert Landeo. Ay, creo que me equivoqué al marcar. No, no, señorita, no se equivocó. Este teléfono no es mío. Es de un jovencito que dejó olvidado en el taxi. ¿Qué pasó? Marco se olvidó el teléfono en el taxi. Sí, 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 justamente pensaba llevárselo al mismo sitio donde lo dejé. ¿Se lo va a llevar usted? Dime que lo traiga. ¿Podría traer el teléfono a las lomas, por favor? No, 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 no. Eres un hueso duro de Roelco, que reyes. ¡Un hueso flaco! ¡Ah! ¡Qué bueno, ¿no? Claro, claro. ¡Qué buen chiste! Está bueno, está bueno. Está bueno, ¿ah? Sí, claro. Increíble, ¿ah? Ahí te da el mente, tengo una chiste. ¡Sí, chiste! ¡Eh, flanqueta, ¿qué haces acá? He venido a rescatarte. No voy a permitir que te malogres la vida con esta gente. ¿Pero de qué estás hablando, Isabela? No estoy arruinando mi vida recién, la estoy empezando a vivir. Podría vivir al lado de su esposa, ella lo necesita. Tú no te metas, pingüino. Ya. ¿Cómo dijo? Pingüino. Pingüino. A ver si eso te arregla. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me quieren cambiar? ¿O soy feliz así? Soy feliz, soy un hombre de barrio, un hombre promedio, con ganas de progresar, primitivo. Esa es la actitud, Sergio. Así es, los humildes somos los trabajadores. Ajá, bueno, mando la chamba, hay que chambear. Así es. Eso es, vamos. ¿Vas a ir? Me voy con Pepe, Tito, al micro. A ver, me voy. ¡Ay! Permiso, permiso. ¡Agárrala! Recojala, mi flaca. Por aquí, por favor. Dios, ¿qué le pasó a mi mamá? Volvió a perder el conocimiento. ¿Y ahora por qué? Porque se fue a trabajar el doctor Estrada con Pepe y Tito en el micro. Quemó cerebro por culpa de Francesca. Qué ganas de hacerme sentir mal. Sí, a decir verdad, sí. Gracias, Coqui, gracias, Félix, por favor. Hasta luego, de nada. Nos vemos. ¿Qué hace Sergio trabajando con Pepe y Tito? Me parece que la frustrada premiación lo puso mal. Eso le pasa por plagiador. La señora Isabel está reaccionando. Está reaccionando. ¿Qué pasó? Ese volvió a desmayar, señora Isabela. ¡Oh, my! ¡Sergis! Eso fue el micro con los micro buceros. Tenemos que rescatarlo. ¿Rescatarlo de qué? De la vergüenza pública. Mi amor, debes dejar que trabaje en el micro para ver si aprende algo de la vida. ¿Quién habla? ¡Sergis! Él es un intelectual. Él es casi un dios. Él no puede hacer trabajos forzados. Pero si él es feliz así, ¿por qué no lo deja? Tranquilo. Con Pepe y Tito. ¿Peter? Prepara el auto. Tenemos que ir a rescatar a Sergis de esa gente horrible. Acompañala. Como usted diga. ¡Peter! ¡Vamos! ¡Prepára el auto! ¡Nos tenemos que ir a rescatar! Hola, Joel. Hola, Pilar. ¿Cómo estás? Ah, bien. ¿Me has extrañado? Sí, te extrañé. Yo también te extrañé. Ah, ya somos dos extrañándonos. Este, dime, ¿de qué querías hablar conmigo? Pero mejor vamos a hablar a otro lado. Tienes tiempo, ¿no? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Es que tengo que trabajar, sí. ¿Pero no puedes cancelar tu servicio? Te explico. Hay una clienta, ¿no? Es una señora. Bueno, ella tiene un programa de televisión en Inglaterra. Ha venido para que yo le dé vueltas acá por Lima, ¿no? Y paga bien, ¿no? Tú me entiendes, ¿no? Sí, claro. Qué pena. Ah, sí, pues. Bueno, volvemos acá nomás. Ah, ya. Mira, este, dime, dime, ¿qué pasó? ¿Todavía te quieres casar conmigo? Ya no puedo vivir sin ti, ya no quiero seguir así, todas las noches te recuerdo, mi amor, que te faltó, que no te di. Si te fallé, perdóname, dame otra oportunidad, ven a mí de más. ¿Ya te arrepentiste? ¿De qué? De casarte conmigo. Pilar, no, no, ¿cómo crees que me voy a arrepentir de quererme casar contigo? Es que, es que, es que me confundes, hija, porque tú, 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 tú no te quieres casar, o sea. No, 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 no me quiero, no me quiero casar, todavía. ¿Qué? Entonces. Pero, sí me gustaría casarme, ¿no? Eventualmente, y pensé que antes de eso, tal vez podíamos vivir juntos. Convivir, dices. Sí. Sería conveniente, ¿no? Para ver cómo funcionamos. Sí, claro, claro. Entonces, ¿quieres vivir conmigo? ¿Joel? Sí. Respóndeme. Ah, sí, sí, bueno, sí, 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 sería, sería bueno, ¿no? Sería bueno. Ya, eh, mira, ¿qué te parece si conversamos de esto bien en la noche? Mejor, más tranquilos, ¿no? En la noche. Podríamos ir al cielo para estar más cómodos. ¿Cielo? Este, ¿quieres ir al cielo conmigo? Parte de la convivencia, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, entonces, anda y lleva a tu clienta al centro de Lima, y luego nos vemos. Ya. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Buenas noches, ¿no? Estaré esperando. Cielo, ¿no? Noche al cielo. Quiere ir al cielo. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te hago? Hola, Gilberto. Ah. Bertita. ¿Cómo estás? Aquí, trabajando. ¿En qué te puedo servir? ¿Tienes tomates para que me vendas? Sí, sí. Ahí están. Y bien rojitos. ¿Cuántos tomates quieres? A ver, dame unos diez. Sí. Ya. Te voy a escoger los mejores. Uf. Ah, ¿tanto? ¿Se demoran tu padre y tu madre en el amistad? Sí. Anda arriba, pues, a ver si ya terminaron de hacer sus cosas. Ya, abuelita. Ya. Yo no debería estar haciendo esto. Yo hago. Buenas tardes. Vengo a entregar el teléfono que dejaron olvidado en el auto. Sí. La señorita dijo que me iban a pagar la carrera. Sí, sí, pero antes le puedo hacer una pregunta. Sí, dígame, señorita. ¿Usted vio alguna actitud sospechosa entre el chico y la chica que llevó? Ah, no, no, no. La parejita iba tranquila. ¿Parejita? Sí, me parecía que eran enamorados. Porque hablaban de planes futuros, como cuántos hijos tener, qué nombres ponerle. Te dije que esa chica se trae algo entre manos, Grace. ¿Usted nos puede llevar a la fiesta? Sí, sí, cómo no, pero esa es otra carrera. No se preocupe, nosotros se la pagamos. Vamos, Grace. Vamos. ¿A dónde van? Voy a ver a Marco, mamá. ¿Para dónde van? ¿Pero por qué, hija? Porque necesito salir de dudas. Quiero saber si realmente es un amigo. Quédate con Meli y Francesca, ¿ya? Sí, por favor, y con Richard Jr. Bueno, pero... ¡Y! ¡Ya, abuelita! ¿Ah? Ya. Ya podemos subir. ¡Ay, menos mal! Vamos. Acaba volviendo estar sentada. Vamos. Vamos. Sí. Y ahora para todos ustedes, con todo mi cariño, un último hit que está rompiendo las rayos a nivel mundial que se llama... Y me basta saber que estás conmigo, pero se da que siempre te estás. Chambea bien el Sergio, compadre, ¿no? Caramba, ¿quién lo diría? Tenía talento para la música, ¿no? ¿Ah? Pues, compadre, deberíamos contratarlo, ¿no? Tiene razón, pero va a querer cobrarlo bien. No, igual tiene que pagar su derecho a piso. Está bueno el show, ¿no? Bueno. Eso. Ahí está. Eso. Buena. Eso, Renita. Eso. Eso. Te lo voy a preguntar otra vez. ¿Por qué hiciste eso, reina? ¿Por qué? ¿Acaso no tenías asegurado tu viaje a Estados Unidos con el gringo ese? Sí, mamá. Pero ya, ya está bien. Ya el Lucho me ha prometido que nos va a llevar a Disney World con todo pagado. ¿Sí o no, Lucho? Sí, renita. Claro, ¿y tú le creíste el cuento? Este... ¿Con qué plata va a pagar los pasajes, los hoteles y la bolsa de viaje? A ver. Lo conseguiré con mi trabajo, Suelta. ¡Ay, tu trabajo! Esa plata no te va a alcanzar para comprar cinco pasajes a Disney World. No, son cuatro. Oye, ¿qué te pasa? ¿Acaso yo estoy pintada? Este, Lucho, tenemos que llevar a mi mamá y a mi papá también, ¿ah? No, tu papá que se quede hoy. ¡No! Déjame darle al gusto hasta que se muera. Bueno, está bien, pero te advierto, si consigo algo interesante por allá, lo dejo botado. A propósito, ¿sabes algo del señor ese mío? Yo podría interesarle, ¿no? Ah, no sabía que era también arqueólogo. ¿Qué? ¡Graciosito, no, güey! ¡Má! ¡Por favor, ya! Olvídate, olvídate del gringo ese. Ya, jamás lo vamos a volver a ver, seguro. ¡Ay! ¿Es el momento indicado para acabar con este desgraciado que me llenó de ilusiones? Ah, ahora mismo le voy a enseñar que no se juega con Berta Pancorvo. Uno, dos, dos y cuarto, dos y medio. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Alejito. ¿Y? ¿Todo bien por acá? Sí. Aquí despachándole tomatitos a Bertita. Sí, ya veo, ya veo, sí. Bueno, gracias. ¿Cuánto te debo? Nada. Va por cuenta de la casa. Ay, Gilberto, muchas gracias. Bueno, luego hablamos. Ya. Permiso. ¿Cómo puedo ser tan cara dura? Ella ya lo sabe. ¿De qué hablas? De Berta. Sabe que besaste a Frida. ¿Por qué lo dices? Porque estaba a punto de matarte con un cuchillo. No voy a desgraciarme por ese mal hombre. Tengo que vengarme. Y juro que mi venganza será terrible. Me voy a desgraciarme por ese mal. ¡Ajá! Bien. ¡Suscríbete al canal! Está llamando Ivana Debe ser Marco ¿Y a qué haces? Te vamos a dar una sorpresa ¿Señor, estamos cerca? Como a diez minutos, señorita Bertita, sería incapaz de hacerme daño Yo la vi, Gilberto Con estos ojos tenía el cuchillo en el bolso Estaba a punto de clavártelo ¿Y por qué haría eso? No sé, sería que ya sabría la verdad Que tú ves hasta a Frida Tú se lo dijiste ¿Yo? ¿Cómo crees eso? ¿Estás loco? Entonces, ¿cómo pudo haberse enterado? Yo creo que Frida Agobiada por la culpa, se lo confesó Frida Buenas tardes, señora Frida Hola, Berta ¿El almuerzo ya está listo? ¿No desea servirse? No, no, ahora no, gracias ¿Estás segura? Mire que la patasca ha salido deliciosa ¿Le pasa algo, señora? Mira, Berta, ya no puedo con esto ¿Qué le ocurre? Tengo que confesarte algo ¿Qué pasa, compadre, la policía? Más o menos, hermano, más o menos ¡Sergit! ¡Ey! ¿Otra vez tú? Yo no voy a permitir Que te malogres la vida con esos marginales Imaginales Tú eres un intelectual Un libre pensador Casi un dios Ay, yo ya te dije, Isabel Ese Sergio ya fue Ahora soy un chico de barrio ¿Entiendes? Me gusta estar así Vivo sin problema Ganándome un sencillo chambeando Ay, ¿qué te pasa? Primero vocaliza ¿Ya? ¿Cómo que sencillo? ¿Qué tienes? Tú eres un doctor Un psiquiatra Además, ganas dólares por minuto Más respeto que este micro Le da de comer a muchos, ¿ah? Sí, incluido a tu marido Eso es Piensa ¿Qué pasaría si Si nuestras amistades Te ven cantando En el micro Frotando dos conchitas ¿O no hay? A mí qué importa ¿Qué dirán? He decidido ser así ¡Yo no me enamoré De un por diosero! Bueno, pues Tendrás que acostumbrarte A mi nuevo estilo de vida Ni muerta Qué pena, pues Que no me aceptes Tal y como soy Saquen a la tira Que no lo deje cantar al chico Sí, tonto Guapito Aquí te doy un sol ¡Voy, lo deje que lo cantar! ¡Voy, lo deje! 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 ¿Qué es que lo vuelves así? Bueno, bueno. Está bien, pero... como una candidatura. Hijo. Vijo, viejo, viejo. ¿Me dijo mi mamá que has vuelto con la señora Reina? Ah, sí, hijo. Nos estamos dando una nueva oportunidad. Ay, ademas, lo que éste eres, ¿no? Es que es el amor por ella el que me mantiene firme. Sí, justamente por eso vengo a buscarte, Pei. ¿Sí? ¿Qué pasa, hijo? Es que, viejo, no sé cómo hacer para tener una doble vida exitosa como la tuya, viejo. ¿Qué estás diciendo, hijo? Es que estoy con Fernando y con Pilar a la vez y no sé qué hacer para no sentirme mal. ¿Pero qué estás haciendo, hijo? Yo no te he dado ese ejemplo. Caray. Bueno, tal vez sí, ¿no? Pero, viejo, es tu herencia, Pei. Ahora tienes que ayudarme. No sé qué hacer. Ahora en la noche voy a ver a Fernanda y a Pilar también. No sé qué hacer. No puedes seguir así, hijo. Tienes que decidirte por alguna de las dos, ¿no? Pero, ¿cuál de las dos? Bueno, esa respuesta solo la puedes encontrar en el fondo de tu corazón. Gracias, viejo. Me has ayudado un huevo. De nada, hijo. Espérenos un ratito. Tía, ¿cómo vamos a hacer para entrar? Tú déjame a mí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un hombre, por favor. Eh, un momento. ¿Ustedes no son las chicas que faltaban para Lola la loca? Sí, exacto. ¿Es su jefe? Y ella va a hacer zancos. Su jefe es mi hijo que vendía. Pase, por favor. Vamos. Están en la parte de atrás. Ok. Bienvenido. Ay, tía, ¿qué vamos a hacer? ¿Le dices que se olvidó el teléfono en la casa y que se los vendió atrás? Mejor vámonos, tía. ¿No? No, vámonos, vámonos. Y yo miro sin temor. No existen palabras. No quiero escucharlas. Y ahora, ¿por cuál me decido? Yo le paso. Yo le paso. Tranquila. ¿Mutter? ¿Qué hace este tipo aquí? Prefiero que me llame tipejo. Mother, daddy, fair. Esta casa tiene que cambiar por mis sergits. Bertita, me sorprendiste. ¿Cómo entraste? Ya está cerrando la bodeguita. Sí. Ya es hora de cenar. Me muero de hambre. Ah, qué bueno que tengas hambre. Mira, te he preparado una patasca especial. Patasca especial. Muy especial. Pruébala. No, no. ¿Cómo que cambiar, mamá? No, no entiendo. Bueno, nosotros como familia, que somos, tenemos que apoyarlo y hacer que se sienta cómodo en la casa. Pero, un momentito, ¿de qué se queja? Aquí tienes todas las comodidades. Oye, sí, tendrán todo bien bacán en esta casa, pero uno no se siente cómodo. Pues, cocharcas. ¿Ah? Si no estás a gusto, puede sí te vivir a un hotel. Oye, ustedes son bien difíciles. No sacan de queso cualquiera, oye. ¿Por qué? Yo me voy a un telope. Hablaos. ¡Servit! No, espera. ¿Qué pasa? Un momento. Mother, no seas egoísta. Tú sabes perfectamente que Miss Sergitz no podría sobrevivir en un hotel sin estrellas. Ese no es mi problema, Isabela. ¡Sí lo es, Mother! ¿Qué quieres que haga? Bueno, quizás podríamos cambiar nuestra manera de vivir y ser como él es ahora. ¿Un marginal? Ah, no, no, no. Conmigo no cuenten. Tengo cosas mucho más importantes que hacer. ¿Cómo sabías que me gustaba la patasca? En alguna oportunidad me lo comentaste. Tienes buena memoria. Muy buena. Jamás olvido. ¿Puedo darle una probadita? Sí, sí, prueba. Quiero saber qué tal está. ¿Qué tal está? Deliciosa. Deliciosa. Ahora prueba el mondongo. Suavecito. Para que no se te afloje la dentadura. Todavía muerdo, Bertita. ¿Eh? Me imagino que sí. Bueno, Gilberto, tengo que irme. Tengo que lavar los platos en la casa. Come todo. Sí, toditito. No voy a dejar ni siquiera un mondonguito. Dulces sueños. Hasta mañana. Si Dios quiere. Polito con papas. Polito con papas. Papas. Polito con papas. Polito con papas. ¿Quieres un poco más de la tesa, abuelita? Cuidado, eh. Una más. Una más. Polito con papas. Eso. Polito con papas. Son más. Polito con papas. Ajá. Polito con papas. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? A mí, nada. Mi amor, ¿qué tienes? No sé, tú sabrás. Pilar, entiende. Lo nuestro tiene que terminar. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que te ilusionaste conmigo. Te agradezco, te agradezco todo el tiempo que pasamos juntos. La pasé muy bien, fuiste muy importante para mí, yo lo sé, pero... Ok, sé que suena mal, pero, pero... Pero así es la vida. Todo tiene su final, Pilar. No. ¿Quieres saber el verdadero motivo? Está bien. Sí. Sí, Pilar, nunca me olvidé de Fernanda. Algo me cayó muy mal. Me duele muchísimo la barriga. ¿Y qué es lo que has comido? Ah, una patazca especial que me preparó Bertit. Ah, no puede ser. ¡Berta te ha envenenado!